Señores, señoras, quienes estén mirando hasta ahora son casi las 10 de la noche Es el cierre del primer americano de la temporada 23 aquí en San Isidro La categoría tercera, el campeón es Alberto Gross Que sacó un partidazo y le ganó, obviamente en zona, a Lynch No tuvo la suerte a Diegues de enfrentarlo, Diegues en la próxima nos vemos Y en este caso también en la final le gana a Sebastián Ares Cosamos un poquito brevemente, ¿cómo te viste vos? ¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo viste el club? Un partido lindo, jugamos un lindo partido, bastante, me hizo cansar mucho Y el torneo lindo, lindo, linda gente, por suerte, buen club, buenas canchitas, todo Muy bien, lo bueno que tuviste es que en el primer partido erraron bastante Y en el segundo, otra cosa, ¿no? Pasó mucho tiempo, dijo Pero bueno, sos de pegarle, sos de buscarla y el día nos ayudó, ¿no? Sí, el día El día, digo, porque estuviste en tu día, estuviste jugando lindo Yo tuve un día lindo dentro de todo Descansado por suerte que no vino el otro Muchas gracias Pero sí, por suerte tuve un buen día, pude pegar, pude jugar tranquilo Dale, un placer que hayas estado acá, que seas serio campeón, felicitaciones A ustedes ¿A quién se los vas a dedicar? A mis hijos y a mi señora Bien, a ellos, que sea para ellos Muchas gracias y a seguir ganando, vamos Gracias El aplauso del público Vamos, ¿eh? Gracias Gracias.